En la roca, en la roca, en la, en la, en la, en la roca En la roca, en la roca, en la, en la roca En la roca, en la roca, con Cristo pues pa'lante no hay quien me derrota En la roca, en la roca, cubierto de sangre de la cabeza hasta los pies En la roca, en la roca, con Cristo pues pa'lante no hay quien me derrota En la roca, en la roca Cubierto de sangre, de la cabeza hasta los pies A mí me cuida Jesús, el que paga un precio en la cruz Antes viví en la oscuridad, ahora camino en Valle de Luz Fuerte con eso, buen fresco, ya pasé por un proceso Lo que te traigo, manito, te rezo Que si lo tomas ligero, se te explotan los sesos Estoy parado, firme en Cristo como una roca Que la marea está agresiva, mi barco no toca Confiado en Cristo, vivo su nombre, aclamaré Creo los cielos y la tierra con su gran poder Tú me estás hablando que tú eres duro, pana No perdamos tiempo, dale, choca contra un muro Chamaquito dándosele en tiguerones Pero si le cantan cinco, se le sale en los pantalones Están llorando, pana, dime qué pasó No te aflijas, tranquilo, te voy a dar la solución Invita a Cristo que entre a tu corazón Dale la autoridad que de tu vida tome el control Bendito sea el Señor, mi roca Que adiestra mis manos para la guerra Y mis dedos para la batalla Salmo 144.1 En la roca, en la roca Con Cristo pues palante, no hay quien me derrota En la roca, en la roca Cubierto de sangre de la cabeza hasta los pies En la roca, en la roca Con Cristo pues pa'lante no hay quien me derrota En la roca, en la roca Cubierto de sangre de la cabeza hasta los pies Manning, esquivo, dardos que vienen del enemigo El block tan faster como si fuera a Nicolino Loche Es tan pesado lo nivel en que corremos Cristo es la roca, el concreto ya no nos movemos pa' nada No me importa que dinero tengas más que yo Lo que vale la vida eterna, Cristo ya por mi pagó No te das cuenta que en mi coro está bendito Jesucristo sale, invito, corona, viello, futrao y pico Recibiendo el pan de cada día Millonarios sin jugar lotería No le llegan a mi flow todavía Bonito y precios forma parte de mi vida Recibiendo el pan de cada día Millonarios sin jugar lotería No le llegan a mi flow todavía Bonito y precios forma parte de mi vida En la roca, en la roca Con Cristo pues pa'lante no hay quien me derrota En la roca, en la roca Cubierto de sangre de la cabeza hasta los pies En la roca, en la roca Con Cristo pues pa'lante no hay quien me derrota En la roca, en la roca Cubierto de sangre de la cabeza hasta los pies